Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Ninfa Salina Sada del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos. Con su venia, señor presidente, embajadora Patricia Espinoza Cantellano, sea bienvenida a este Senado de la República. Compañeros senadores, el día de hoy corresponde hacer un análisis de la glosa del sexto informe de gobierno en materia de política exterior. El cumulo de acciones que menciona la secretaria no son suficientes para explicar nuestra política exterior, ni tampoco son las que requiere nuestro país para estar mejor posicionado en el mundo. La política internacional de México ha perdido el prestigio que la caracterizó por décadas como un actor fundamental a nivel global. México, sin faltos protagonismos, supo en el pasado distinguirse como un país propositivo que entendía no sólo el concierto de las naciones y las formas organizativas de sus estados, sino que además entendía claramente el lugar que ocupaba, con sus fortalezas y debilidades en el ámbito internacional. Aquella diplomacia mexicana logró ubicar a México en un lugar muy respetable para todas las naciones. Logramos ser un punto de referencia como nación esforzada que superaba paulatina, pero definitivamente todos los obstáculos que se anteponían a su desarrollo e integración. En los últimos años, la política exterior ha sido reactiva. Su enfoque ha recaído en reparar los daños que ha provocado la inacción del gobierno. Hoy en día existe la práctica común de asignar plazas del Servicio Exterior Mexicano como premios y no en base en el mérito y las capacidades de los funcionarios. Esto es lamentable. Basta de seguir una línea tibia y poco focalizada. Busquemos una diplomacia democrática, una diplomacia franca y pública. Es imperante que respondamos a la cuestión fundamental. ¿Qué necesitamos los mexicanos para mejorar nuestras condiciones de vida? ¿Cómo vinculamos nuestras políticas internacionales con las necesidades apremiantes de generar oportunidades en el país? Hoy en día, la imagen respetable de la que gozaba México en el ámbito internacional, el reconocimiento a las formas finas de nuestra diplomacia, han sido sustituidas por la imagen de un país desintegrado, sumido en el caos, la violencia y la desesperación. ¿Qué me dice, señora secretaria, sobre la percepción internacional de que México se encuentra en un estado de guerra? No nos dice cómo sus acciones y logros se han reflejado en el desarrollo económico y social del país, que es lo más importante. Y tampoco nos dice cómo con las acciones que usted enumera logramos fortalecer nuestro posicionamiento internacional. Después de escuchar su discurso y revisar sus logros, tengo que decirle, Canciller, con respecto al G20, si bien fuimos el primer país en América Latina en tener la presidencia de dicho mecanismo, los acuerdos logrados se enfocaron al rescate de las economías europeas y a la recapitalización del Fondo Monetario Internacional. Sirve saber cómo es que este resultado trae beneficios directos para México, porque ser parte del Grupo G20 debería de ayudar a nuestra propia lucha contra la pobreza y la desigualdad. En lo referente al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico, difícilmente pudiera considerarse un logro. América Latina es una de las regiones con uno de los mayores esquemas de integración a nivel global. Sin embargo, sigue mostrando una desintegración económica sustancial. Usted también enlista como grandes logros la firma de tratados internacionales. La realidad mexicana es que no siempre se han suscrito en beneficio de los sectores productivos nacionales y en ocasiones estos han sido afectados. Nuestra vecindad con Estados Unidos ha borrado de nuestras preocupaciones las relaciones con el resto de los países de América Latina. México no sólo era referente, sino señal obligada para los países latinoamericanos. Estos países reconocían sin duda nuestro liderazgo. Hoy México no sólo ha perdido el protagonismo en la región, sino que incluso hemos perdido la fuerza de ser el motor de desarrollo, dejando de lado los principios históricos y los lazos de solidaridad. Se necesita, por tanto, hacer un análisis de los tratados internacionales desde un punto de vista que estratégicamente considere la realidad y las capacidades de México. En esta administración hemos firmado un gran número de tratados, considerándolo esto como un éxito. Pero la realidad es que los tratados no evaluaron con objetividad las capacidades reales de nuestro país, resultando esto en una relación asimétrica y de desventaja para México. Creemos firmemente en el impulso de las relaciones bilaterales y regionales. Sin embargo, necesitamos detener la firma de tratados que, reitero, generan relaciones asimétricas y que no consideran la importancia de primeramente fortalecer las capacidades de nuestro país. Un ejemplo de la falta de claridad en estos convenios se dio después de la firma del Protocolo sobre el Comercio en el Sector Automotriz entre Brasil y México, donde la industria mexicana mostró un descontento, pero además resultó en la suspensión por parte de Argentina de uno de los acuerdos comerciales más importantes para nuestro país. Aprovechamos este foro para resaltar que las industrias mexicanas en el ramo automotriz, del calzado y de productos cárnicos, entre otras, han expresado su preocupación acerca de la posibilidad de suscribir un tratado comercial con Brasil. Con respecto al Proyecto Mesoamérica, este no ha logrado afianzar la integración de la zona. Aún faltan los proyectos ejecutivos por país, falta identificar los montos financieros y los tramos a ejecutarse, pero falta aún que México asuma el liderazgo en este tema. En torno a la relación estratégica con Estados Unidos, condenamos enérgicamente los hechos sucedidos por el operativo rápido y furioso, así como el ataque que tuvo lugar por parte de la Policía Federal contra Diplomáticos de Estados Unidos, de los cuales, por cierto, todavía no nos han dicho si son agentes o no de la CIA y tampoco nos han esclarecido qué estaban haciendo en nuestro país. Lamentamos profundamente los asesinatos de con nacionales a manos de la patrulla fronteriza. Sentimos una profunda indignación por el asesinato que tuvo lugar en la frontera del Aredo, donde falleció un mexicano. Rápido y Furioso proporcionó más de 2.500 armas ilegales que cayeron en manos de quienes tienen postrado a nuestro país en la inseguridad y la desgracia. Como consecuencia de las leyes permisivas de los Estados Unidos, han ingresado más de 15 millones de armas ilegales, hecho que es de altísima preocupación. La criminalidad en México ha aumentado debido a la venta indiscriminada de armas largas, así como el creciente tráfico de nervantes, producto de la enorme demanda que hay para estos en Estados Unidos, lo que resulta en miles de muertos de este lado de la frontera. Sin duda hay que redefinir la relación bilateral con Estados Unidos en términos de corresponsabilidad. Esto ha sido una falla constante. No hemos sido suficientemente enérgicos para lograr que se den los acuerdos dentro del Congreso americano para que se restituya la prohibición de adquirir armas de asalto. Los tiempos están cambiando, tenemos que evolucionar. Por ejemplo, ahora la participación de la sociedad civil ha sido más activa que nunca. La caravana por la paz muestra una nueva cara de la gente. Gente que toma un rol proactivo ante la inacción del gobierno en este proceso de combate ante la inseguridad. Gente que marcha y llega a Estados Unidos para ser escuchados por los gobiernos locales de dicho país y lo anterior sólo refleja la frustración y la desesperanza del pueblo de México. Quiero resaltar la necesidad de incluir a la sociedad civil en nuestra política exterior. Hay que escuchar su voz, hay que entender sus necesidades y considerar sus propuestas. En la política migratoria no hemos logrado alcanzar los estándares mínimos de repatriación segura, ordenada, digna y humana de nacionales mexicanos y de los miles de migrantes que radican en nuestro país. No hay que perder de vista que existen agresiones psicológicas, morales, físicas en las estaciones migratorias. Asimismo, es necesaria la efectiva implementación de la Declaración Conjunta México-Estados Unidos sobre la prevención de la violencia en la región fronteriza. En esta 62ª legislatura del Senado debemos de ser incansables impulsores del proceso para lograr una reforma migratoria con los Estados Unidos, teniendo como prioridades los temas de educación, de salud y acceso a mejores condiciones de vida para más de los 31 millones de mexicanos que viven en dicho país. El objetivo prioritario es salvaguardar los derechos humanos de nuestros con nacionales en el exterior, sin importar su estatus migratorio. En suma, debemos de redoblar esfuerzos para que en las relaciones internacionales y en la diplomacia la voz de México sea escuchada y respetada, para que la imagen de nuestro país sea reconocida en el escenario internacional como la de una nación seria que construye su destino en el ámbito de un profundo respeto en la autodeterminación de los pueblos. Es indispensable promover y escuchar a la sociedad civil en la formulación de políticas públicas. Queremos que nuestro país resurja como una potencia mundial, que sea un ejemplo internacional, un país que acepte y cumpla el derecho internacional en materia de derechos humanos. Pero sobre todo, el eje rector debe de ser el diseño de políticas públicas internacionales integrales que atienda las necesidades apremiantes del país de generar oportunidad, progreso y bienestar. Reitero mi agradecimiento a la Canciller y a ustedes, compañeros, por su atención. Muchas gracias. Gracias. Gracias.